95% poliéster. 5% elastán pijamas familiares a juego cierre de pijama de navidad familiar sin cierre lavar a mano o a máquina se venden por separado. Estos pijamas familiares de navidad a juego se venden por separado. Comprueba el tamaño cuidadosamente antes de realizar el pedido. Puedes comprar los pijamas de navidad para tu cónyuge, padres y amigos. Ilumina las vacaciones con estas pijamas de navidad a juego para la familia. Material. Las pijamas navideñas familiares están hechas de mezcla de algodón. Suave y cómodo. Absorbe la humedad y es transpirable. Sin bolas. No se decolora. No se deforma. Sin efectos secundarios en la delicada piel de los niños. Características. Pijamas a juego para parejas barra familiares. Lindas camisetas de manga larga con estampado de árbol de navidad de renos y pantalones largos a juego. Conjunto de ropa de dormir de navidad para adultos y niños.